Yo te he de llevar, que viva la entrada, que viva el Pujol Si está crecido el río, no importa mi vida, lo voy a empezar Soy vaquiano y no me temo la entrada, ya llegaremos de tu paz Soy vaquiano y no me temo la entrada, ya llegaremos de tu paz Ya nos de tu paz, ya nos de tu paz, que viva la entrada, que viva el Pujol Si está crecido el río, no importa mi vida, lo voy a empezar Que viva la entrada, que viva el Pujol Y herve tu sangre, cumplera la locura y el río de tu festival Mientras la chaya nos quema por dentro y por fuera en San Sebastián Mientras la chaya nos quema por dentro y por fuera en San Sebastián Cuentan antiguas leyendas que por viejas sendas lo vieron llegar Al festival de febrero, con dombo de febrero, con vince jurar Al festival de febrero, con dombo de febrero, con vince jurar Ay, vida linda chayera, la noche ya llega, se está por cantar Vamos los rocos, marcan,ES, saltando por chico Para San Sebastián Vamos los rocos, marcan por chico, para San Sebastián Para San Sebastián, para San Sebastián